Abrazo desde acá, desde Santa Ana, California, en el condado de Orange, al sur, al sur del estado dorado, el estado de California. Y bueno, déjeme ir de maestro a maestro mientras siguen llegando personas que nos saludan, que nos ven, que nos reconocen la labor que estamos haciendo. Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Les recomiendo sobre todo los dos más recientes, Las Damas del Poder, sobre las primeras damas, y García Luna, el señor de la muerte, que ha ganado un poco más de tiempo. Se ha pospuesto hasta junio la audiencia de sentencia contra el superpolicía de Felipe Calderón. Hoy hay que hablar de un escándalo en Coahuila por el reparto de cuotas de poder entre el PRI y el PAN. Ya ve que salió a chillar Marco Meco Narc, el presidente nacional del PAN, en redes sociales. Y de esto y más vamos a hablar con el maestro Francisco Paco Cruz. Pues querido Paco, desde acá, desde Santa Ana, California, te mando y te mandan un abrazo. ¡Un abrazo! Ya ves, la gente, no lo digo yo, Paco. Te mando un abrazo. Vicente, un saludo para todos, por favor, desde acá, donde estoy. Hoy estoy en la Ciudad de México. Un abrazo para todos. Y mira, sí, Vicente, tienes razón. Mira, el reparto de cargos públicos, además de pillaje, es una inmoralidad. Una inmoralidad que atenta contra todo, contra todo principio político, contra la transparencia, contra el desempeño imparcial. Es decir, este... Pero mira, Vicente, no debemos sorprendernos. Recuerdas, la gente ya olvidó, ya olvidó aquella emblemática fotografía, que tú la debes recordar bien, tomada en 19... En 2012, discúlpame, en 2012, en la que 22 de los 32 gobernadores posaron al lado de Enrique Peña Nieto y se autoyamaban la nueva clase política, la clase política que iba a salvar al país, recién llegado Enrique Peña Nieto, y después, pues por lo menos la mitad estaban en la cárcel o acusados de corrupción. Así que es lo que está pasando en Coahuila, es el reflejo de eso que empieza con las negociaciones, recuerdas, de Carlos Salinas de Gortari con el PAN para validar aquel fraude. Y en ese momento, acuerdan el reparto del país, lo que hacen esto, pues es cínico. Es cínico porque además firman un documento del reparto de decenas de plazas y nombramientos en el estado de Coahuila. Sí, sin respeto a la ley, sin respeto a nada. Y te digo, firmado, firmado. Es decir, tenemos una generación, una generación que cambiaría al país y que se convierte en protagonista de escándalos, de saqueos, de pillaje, de casos mayores, de corrupción, de escándalos, de corrupción. Y ellos, los priistas y los panistas de la nueva generación, se encargan de construir una nueva generación de políticos que contaminan al país, que roban y que se encargan de lo mismo que han sido siempre el pillaje, Vicente. El reparto, el reparto del país como si fuera un botín, como si fuera una cueva de Alibaba. Yo, mira, siempre recuerdo cuando empieza el gobierno de Miguel Alemán en 1946, a los pinos le llamaban la cueva de Alibaba. Así que los priistas usan a la gubernatura como eso. Es una escuela que empieza con Miguel Alemán y luego Juan Carlos Salinas se consolida. Acá, presidente, le podemos documentar del pillaje. Pero ahora en Coahuila, eso, mira, firmado, firmado, se reparten el pastel, se reparten los nombramientos sin respetar nada, sin respetar lineamientos legales de Coahuila. Olvídate la Constitución Federal sin respetar lineamientos de Coahuila. Oye, Paco. Se reparten cínicamente la impunidad. Oye, Paco.